Somos un vuelo especial, su sangre en nuestra vida y Dios, su espíritu de Dios, la rostra de Dios. Y en el arismo no verás a cada vuelo y nación, a esta fe de esperanzas, nuevas de salvación. Solo amor nos busca, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de tu amor y libertad. Somos un vuelo de Dios, somos un vuelo especial, llamados a renunciar, la rostra de Dios. Y en el arismo no a su luz, somos un vuelo de Dios, somos un vuelo especial, llamados a renunciar, las nubes de acuerro, llamados a su luz. Y elevaremos su gloria, a cada vuelo y nación, traendo deseleganza, y nuevas de salvación. Y su amor nos incursa, no nos podemos callar, la rostra de Dios. Y la rostra de Dios, la rostra de Dios, la rostra de Dios. Y la rostra de Dios, la rostra de Dios, y la rostra de Dios. Invencible y no hay nadie como tú, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie. Venga Señor, satúrame Señor con tu espíritu, satúrame Señor con tu espíritu, satúrame Señor con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios, déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios. Amén. 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 Un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso. Amén. 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 hoy en este año, visité varios niños allá en Sonsonate, también allá en Santo Domingo. Y hoy Dios proveyó porque yo prometí algo para allá. Y qué bueno va a ser cuando, yo en ese tiempo estaba jugando con una pelota de plástico y con un niño así, descanso. Y yo veía la sonrisa de él jugando pelotas de plástico y yo tenía años de no verlas. Yo veía como 25 centavos en ese tiempo cuando yo jugaba pelotas de plástico. Y veía a un niño también jugando con un carro de esos de departamento de fuego, de bomberos, ¿verdad? Que le faltaban dos llantas. Y el niño iba contento, sonriéndose, jugando conmigo ahí en esa casa con el piso de tierra, ¿verdad? Pero los niños son contentos. Entonces yo me voy a sentir bien gozoso cuando ellos me mandaron una lista de cuántos niños están ahí en esa área, ¿verdad? Y yo sé que Dios les va a proveer su juguetillo, ¿verdad? Ahora pues está la parte de los especiales. Sé que es muy malo, pues hermano Valentín, compartir con nosotros también las alabanzas al Señor, mi hermana Carmen, están a libertad los que quieran sentirse y compartir agradecidos con el Señor en esta hora. Yo sé de que es bueno abonar la obra del Señor. Hoy voy a cantar una alabanza que es, que se llama Vamos a cambiar el mundo con Jesús. Amén, gloria a Dios. Hay un mundo que se pierde en el pecado, mucha gente es que no saben del Señor. Hay armas llorando, esperado les saben de Dios. Vamos a cambiar el mundo con Jesús. Vamos a llenar el mundo de su amor. Hermano Cristiano, hay que trabajar. En este tiempo llama el Señor a misionar. Vamos a cambiar el mundo con Jesús. Vamos a llenar el mundo de su amor. Misionero Cristiano, levanta Dios. Dios te llama al mundo a transformar. Tantos años hay naciones adorando. Dioses falsos que no saben la verdad. Dios y Cristo nos llaman a otras tierras a evangelizar. Vamos a cambiar el mundo con Jesús. Vamos a cambiar el mundo con Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. a otras tierras a evangelizar, vamos a cambiar el mundo con Jesús, vamos a llenar el mundo de su amor, hermano, cristiano, hay que trabajar, en este tiempo Dios nos llama a mis padres, vamos a cambiar el mundo con Jesús, vamos a llenar el mundo de su amor, hermano, cristiano, hay que trabajar, Dios nos llama a mis padres, vamos a transformar, que el Señor nos está llamando a que nosotros llevemos la palabra, este es un tiempo, diciembre es un mes muy lindo, porque celebramos la navidad, hay muchas fiestas, pero es un tiempo para pararse y meditar, ¿qué voy a hacer? ¿qué hice yo este año? ¿qué quiero hacer yo el otro año? Tener un propósito, ¿qué propósito tiene usted en su corazón? ¿buscar más al Señor? Pues ahí está ya el anuncio que vamos a estar orando, y los que puedan, van a ayunar, vamos a buscar al Señor, tener una mejor comunión, el otro año yo quiero tener una mejor comunión con mi Señor, yo quiero ver a mi familia salvada, yo tengo a mi familia que no quieren oír, pero yo confío en el Señor, que el Señor me va a dar esa alegría de poderlos ver en la casa del Señor gozándose como no me gozo, así que este es un tiempo que hay que meditar, ¿qué quiero hacer yo el otro año? el otro año me voy a acercar más al Señor, el otro año voy a leer más la palabra del Señor, voy a orar, voy a hacer más y más, yo sé que el Señor me va a ayudar, el Señor nos va a ir abriendo puertas y puertas y puertas, vamos a ver muchas peticiones contestadas hermanos, sigamos adelante, y el Señor les bendiga. Gracias. Es algo bien especial, yo también tengo una petición al Señor de que mis hijos vengan a los caminos, pero no soy yo el que tiene que traerlos, sino que va a hacer él, nada más que somos instrumentos del Señor y es el que va a ser, ¿verdad? Eso es lo que, una de las peticiones que yo le tengo al Señor, que me los traiga al camino de él, ¿verdad? Porque no se pierda, dice que instruir a sus hijos o a sus niños de joven, ¿verdad? Para que, cuando vayan, cuando usted le da la lámpara, yo he prendido eso, yo no voy a ir detrás de ellos con la lámpara, sino que se la voy a dar, ¿verdad? Y el Señor que va a ir con ellos. Hermano Valentín, amén, ya sé que es un hombre valiente, ¿verdad? Gracias Valentín. Hermano, yo no venía preparado para cantar un... Vamos a cantar un coro, hermano Daniel, me sirve, me ayuda.